En la tarde de ayer jueves, una fuerte tormenta de granizo sacudió la localidad de Ciudad Real y Comarca. Hasta 9 litros por metro cuadrado se recogieron en tan solo 10 minutos y que provocaron diversas inundaciones de sótanos y locales, además de balsas de agua en las principales vías de la capital. ¿Cómo te pilló? Pues me pilló entrenando a resguardo, así que fue bonito de ver. Pues me pilló en el prado, que ya iba a clase de pintura. Pero la verdad es que todo estaba encharcado, las ventanas del viento no se abrían. Gente que tengo los árboles de medio de magisterio, no se veían los árboles. Sí, sobre todo relámpagos y tronos también fue por la tarde y luego ya la granizada que cayó bastante fuerte y bueno, el tamaño era bastante considerable. La magnitud de la tormenta fue tal que produjo un corte en el suministro eléctrico en la vía ferroviaria Comunica Madrid con Sevilla, interrumpiendo por una hora el trayecto de más de 300 personas.